Y con el mismo sabor de siempre, una vez más Desde el estudio, MG de Records, suena y suena Signo de Dari, ánimo Eko uka, kuma, pemu, yeh, kachipetite, maikune, mera, kabe Arimu, arreta, pemu, kaku, yeh, karimu, ama, ama, matzikuerie Nemetze, tanimete, pute, kanen, iku, karimu, kajohane, chipe, kujine Ake, tiemie, menetine, tina, ake, batine, tiemie, eme, petinu, ibame Ake, marita, naite, mera, kema, kepero, kuzu, yachi, mera, kema Utanera, yenete, urinera, benite, yotutu Ribitu, keutayu, arete, te, tae, jai, bi, aku Y desde la tira en el que está el Durango nos vamos Saludando a la familia Bailón de la Cruz En especial a los cuñados Samuel de la Cruz Y al moreno Bailón de la Cruz Así nomás Ok, dice carnal Chumokey Así es Nos vamos hasta el mirador Saludando al compa Luis Valdés Y su pareja Liliana González Y pa'l cuñado Nicky González Eku uka, kuma, pemu, yeh, kachipetite, maik, neme, rakabe Arimu, arreta, pemu, kaku, yeh, karimu, ama, ama, matziku, erie Uta nera jenete, urinera, benite, yo, tu, 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 san Y Bebe, tu, 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 tu Ai white sea Música Música